A nuestra mesa de trabajo nos ha llegado una información sobre un fallo o una aceptación más bien a un amparo constitucional interpuesto por un diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional que pondría en riesgo o paralizaría nuevamente este proceso de preselección. Es por eso que hemos convocado al abogado constitucionalista, a quien agradecemos que esté esta noche junto a nosotros el doctor Israel Quino para preguntarle qué pasa con las elecciones judiciales. Doctor Quino, ¿cómo está? Buenas noches. Estimado Diego, buenas noches. Agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia de Aviyala en todo el país. No es un amparo constitucional, es una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto presentada por un diputado suplente de legislativo a el Tribunal Constitucional, justamente pidiéndose declara inconstitucional la convocatoria a elecciones judiciales 2023 y el reglamento aprobado la pasada semana. El Tribunal Constitucional Plurinacional admite este recurso, pero además de admitir, dispone una medida cautelar de suspender la convocatoria a elecciones judiciales y dejar sin efecto alguno el reglamento para las mismas. Es decir, que esos 22 postulantes a este momento inscritos no tienen posibilidad alguna de participar en las elecciones este año. Además de esto, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que en otros 45 días, es decir, en los siguientes 15, el vicepresidente Choquehuanca tiene que informarle al Tribunal Constitucional porque puso en vigencia una norma aparentemente inconstitucional y vulneradora de derechos. Y además, en los siguientes 15 días posteriores, ya 60 más los 45 del fallo, el Tribunal Constitucional deberá emitir una sentencia constitucional. ¿Qué significa? Los siguientes 60 días no se va a dar lugar al proceso de selección de postulantes. Entonces, por tanto, no van a haber elecciones judiciales en Bolivia, lo que significa que el camino se ve cada vez más allanado para que a fin de año la designación de la cúpula judicial del país se la haga mediante un decretazo, no sería ilegal, no sería inconstitucional. Sin embargo, hoy el propio Tribunal Constitucional profundiza la crisis de la justicia e ingresa en afronte contra el legislativo. Entonces, esta es la coyuntura judicial en Bolivia. No van a haber elecciones judiciales este año. Doctor Quino, respecto a esta situación, manda a la Constitución que el periodo justamente de mandato de estas autoridades del órgano judicial es de seis años. ¿Cuál la previsión dentro de la Constitución si pasa algo para extender o no su mandato? ¿Qué ocurriría con las autoridades judiciales que a fin de año cumplirían los seis años de mandato? No pueden quedarse un día más. No pueden prorrogarse en el mandato. La única forma de considerar una prórroga excepcional es mediante una ley nacional, además interpretada por el Constitucional. ¿Qué significa? Que el propio Tribunal, se le debería preguntar al propio Tribunal Constitucional si le gustaría quedarse más allá de sus seis años de funciones constitucionales. Y esto no puede ser. No puede el Tribunal Constitucional fallar para sí mismo. Entonces, no hay posibilidades de prórroga en su mandato. Esto sería vulnerar el Estado Constitucional de Derecho e ingresaríamos a un Estado inconstitucional de derecho en Bolivia. Por supuesto, esto es impermisible. Se vulnerarían todas las reglas y se pasaría de largo y se pisotearía la Constitución Política del Estado. Por supuesto que esto no puede ocurrir. Entonces, la única forma de evitar que se lesione un derecho, porque no tener magistrados, no tener cúpula judicial, significa también vulnerar un derecho que se llama el derecho de acceso a la justicia. Entonces, para evitar se lesione ese derecho, se habilita la competencia al presidente del Estado para que designe, vía decretazo, la cúpula judicial en el país. Entonces, con este tipo de decisiones de la justicia constitucional, se está allanando el camino para que el decretazo lo tengamos nuevamente en el país. Ya lo tuvimos en el 2004 con el expresidente Carlos Mesa, que designó magistrados a dedo. El año 2006 y el año 2010, el expresidente Evo Morales también designó magistrados vía decretazo. Este año lo puede hacer el presidente Luis Arce Catacora, y esto no sería ilegal, tampoco sería inconstitucional. Sin embargo, sería ya la estocada final de la justicia solamente para que le queden un par de meses de vida, porque ya sería el final de un sistema de administración de justicia que debiera ser independiente. Sin embargo, el camino está allanado para la designación vía decretazo. Doctor, estamos ante un escenario que nadie veía venir, o por lo menos no se había escuchado rumores en torno a una situación límite, como es esta. ¿Por qué usted menciona que en 15 días el vicepresidente del Estado, como presidente de la Asamblea, debería dar una respuesta al Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional Plurinacional, que se tomaría otros 45 días para dar el fallo, después de la respuesta, diríamos, o de la explicación técnica desde la Asamblea, o desde el vicepresidente? Estamos hablando que a finales de junio, cuando ya se tenía previsto que esté una lista consolidada, el Tribunal Constitucional fallaría. Ahora, ¿puede fallar, diríamos, y restituirse y reencaminarse el proceso? Es otra de las posibilidades. ¿Podría fallar antes de los 45 días que tiene como máximo? No, el Código Procesal Constitucional ha dispuesto que son 45 días en los que el Tribunal Constitucional puede emitir un fallo. Israel no lleva a ti. Inclusive, existen fallos, estimado Diego, que se conocen dos años después. Son publicados recién, están ocultos por ahí, aparecen de manera mágica los fallos en el Tribunal Constitucional. Es realmente preocupante en esta instancia. Sin embargo, así intenten acelerar los tiempos. Lo menos que puede tardar son dos meses, 60 días. Hay que recordar, eso sería más o menos la primera semana de julio. El Tribunal Electoral necesita 150 días del cronograma, del calendario electoral para organizar un proceso electoral nacional, como son las elecciones judiciales. Hasta eso sería diciembre. Entonces, ¿en qué momento existirían las elecciones? ¿En qué momento después de julio? Imaginemos que el Tribunal Constitucional después de julio resuelve no conceder. O sea, no corresponde a la inconstitucionalidad del reglamento en julio. Bueno, entonces tendrán que sacar o continuar con el segundo reglamento. Y convocarlo en 30 días para un proceso de convocatoria, de selección, de evaluación. Y en los siguientes 30 tendrían que convocar a sesión de plenaria para que haya dos tercios. Y dos tercios no hay, no lo tiene ningún partido político en el legislativo. Hasta eso ya es octubre. De ahí tendría que contarse 150 días para el cronograma electoral. Ya va a ser marzo de la siguiente año. Entonces, no hay condiciones, no hay posibilidades de que haya elecciones judiciales este 2023. La única vía va a ser el decretazo. Doctor, ante el otro escenario que usted menciona, el vía decreto, ¿por cuánto tiempo podría el decreto establecer la permanencia de estas autoridades? ¿O debe ser por un periodo necesariamente? Es decir, seis años. No, contrariamente, el decreto podría ser de manera indefinida. Esto es altamente peligroso. Porque los magistrados interinos deberían quedarse hasta que el legislativo, en la correlación de reestructuración política del poder, por decirlo de otra forma, hasta el 2025 en que haya elecciones, o se pongan de acuerdo en el legislativo, lograr dos tercios para la convocatoria, van a quedarse todo ese tiempo hasta que haya elecciones judiciales. Y si no se ponen de acuerdo en esta legislatura, el otro momento importante va a ser las elecciones de 2025. Cuando se reconforgan las fuerzas políticas, quizás ahí se logre dos tercios. Y ahí, con esos dos tercios, se puede garantizar que existan elecciones judiciales en el país, en tanto y cuanto, en este momento, el sistema de partidos políticos en el legislativo no tiene ninguna fuerza política, los dos tercios, ni siquiera el MAS. El MAS está quebrado en el legislativo, tiene dos fracciones, ni siquiera votan de manera unánime. Entonces, es poco probable que en estas condiciones logren dos tercios. Hace una semana, pasaron raspando la mayoría absoluta en diputados. Imagínense lograr dos tercios. Además, hay que recordar, estimado Diego, el proceso de convocatoria de elección a Contralor, está archivado en el legislativo. No se pueden poner de acuerdo por un nombre para elegir Contralor. Y hoy tenemos Contralora Interina del Estado. Entonces, imagínense ponerse de acuerdo para 96 nombres. Entonces, es poco probable que lo hagan. No van a haber elecciones judiciales en 2023. Doctor, queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros. Nos ha sorprendido. Hemos leído justamente la publicación que usted hacía en su cuenta personal, en su red social. Nos hemos contactado, extraoficialmente, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. No tienen todavía ninguna versión oficial. Así que todo estaría normal. Estaremos convocándolo nuevamente, doctor Quino, para poder entender qué va a ocurrir en torno al Poder Judicial. Muchas gracias nuevamente. Agradecido por la comunicación, estimado Diego. Seguramente las formalidades se van a cumplir de notificación. Lo que corresponde, son varios medios de comunicación que han publicado esta admisión del Tribunal Constitucional. La vicepresidencia seguramente será notificada el día de mañana. Hay un diputado suplente que activó este recurso. Seguramente cumplirá las formalidades. Va a ocurrir todo esto en razón de los elementos que tengan que ver desde la convocatoria de elecciones judiciales. Muy bien. Muchas gracias, doctor Quino. Será hasta otra oportunidad. Abogado constitucionalista estuvo junto a nosotros. En palabras del doctor Quino, no habrá elecciones judiciales este 2023. A propósito de la decisión de la justicia, si pueden, por favor, volver a poner este documento, que lo teníamos hace instantes nada más. La parte tercera, bueno, por tanto, dice, primero, admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por Leonardo Fabián Allá, la Soria, diputado titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segundo, poner la presente acción normativa en conocimiento de David Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado, en representación del ente emisor. Tercero, alugar la solicitud de medida cautelar impetrada, conforme a los argumentos expuestos en el apartado segundo, parágrafo cuarto del presente autoconstitucional y, por consiguiente, se dispone la suspensión provisional de la aplicación de, ahí está, justamente, la convocatoria del 20 de abril y todos los actos emergentes de esta. Por lo tanto, según la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional, se debería suspender de manera inmediata el proceso de recepción de documentos y así postergar una vez más el proceso de preselección de candidatas y candidatos y que, en palabras del doctor Quino, reiteramos, pondría en riesgo, en dudas, la realización de las elecciones judiciales en este 2023. Gracias. Gracias.